Reflexionando para vivir y ser mejor cada día No se mide el amor por el número de caricias Sino por la frecuencia con que uno y otro se comprenden Amigas, amigos, ahí está la base, el éxito de cualquier relación Con la frecuencia que uno se acaricie No se fomenta el amor El amor se fomenta, amigas, amigos Con la frecuencia con que una pareja se entienda Se comprenda que sus aspiraciones, sus anhelos sean similares